Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 336, y en este episodio del podcast te vengo a hablar sobre más cambios, más cambios desde el punto de vista tecnológico, más cambios a los que me voy a enfrentar yo mismo, me voy a enfrentar yo mismo y porque básicamente porque me da la gana, porque quiero, porque lo considero así, y no es un cambio que vaya, que haya sido algo reciente, sino que es algo que vengo madurando desde hace tiempo, algo que vengo madurando desde hace tiempo, pero que hasta la fecha de hoy, hasta hace, vaya, hace unas semanas, unas pocas semanas, no me he atrevido a dar el salto definitivo, el salto al vacío, y no me he atrevido a dar el salto al vacío, pues no lo sé, por miedo, por respeto o por vete a saber qué razón, porque al final siempre puedo volver atrás, no estamos hablando de que me voy a cortar un brazo, simplemente estamos hablando de que voy a cambiar de Excel, me voy a cambiar de intérprete de comandos, voy a pasar de BAS a ZSH, y probablemente te estés preguntando, ¿y esto? ¿por qué vas a cambiar de intérprete de comandos? ¿por qué vas a pasar de BAS a ZSH? Bueno, como te digo, esto te lo contaré a lo largo del podcast, pero yo creo que interviene o es, como te diría, es algo más emocional que realista, hay un trasfondo, no sé, quizá empujado por las condiciones o quizá empujado porque es actualmente, en lo que se refiere al escritorio, es probablemente un intérprete de comandos más utilizado que BAS, y no me he atrevido a hacerlo hasta el momento porque yo, todos los scripts y todo lo que hago, básicamente está implementado en BAS, con lo cual va a ser, y nunca mejor dicho, un paso atrás, o voy a tener que reimplementar alguno de los scripts que he estado haciendo hasta la fecha de hoy. Pero bueno, no quiero contarte mis tribulaciones, sino lo que quiero contarte es un poco esto, ¿qué es esto del intérprete de comandos? ¿qué es BAS? ¿qué es ZSH? ¿qué es ZSH? ¿qué son las SH? y un poco por qué paso de un sitio a otro. Así que vamos directo al turrón. Eso es pan comido. Bueno, como te decía, lo primero y principal es saber qué es un ZSH o qué es una ZSH o una intérprete de comandos, y es que al final una ZSH no es más que, pues eso, una aplicación, una aplicación a la que tú le das una serie de órdenes, él las interpreta y las ejecuta, nada más. Es así de sencillo, eso es una ZSH o un intérprete de comandos. Y no te creas que esto de la ZSH y el intérprete de comandos es algo único, exclusivo y que se circunscribe única y exclusivamente a Linux, ni mucho menos. Las ZSH vienen, pues, desde hace muchísimos años, probablemente vendrían de Unix o incluso de antes, ya no te sé decir, pero las puedes encontrar en cualquiera de los otros sistemas operativos que puedes localizar y relacionados sobre todo con el escritorio. Quiere decir que la puedes encontrar tanto en Windows como en MacOS. En MacOS, hasta hace unos años, hasta la versión de Catalina, utilizaban como intérprete de comandos BAS, y en la versión de Catalina pasaron de BAS a ZSH, y esto es algo que te comentaré también a lo largo del podcast. Pero solamente hay un intérprete de comandos en Linux, o sea, ya hemos visto que en Windows y en MacOS tienes distintos intérpretes de comandos, pero en Linux solamente hay uno, no. En Linux, además de BAS y de ZSH o de ZSEL, tienes CORNCELL, TENEX-CELL, FISH y el que te acabo de decir, ZSEL. Yo, de todos estos, he estado o he hecho algunas cosas en CORNCELL y también en FISH. En FISH sí que me encontré un importante escollo a la hora de poder trabajar con él y de los scripts, porque los scripts en ese caso sí que me resultaron por lo menos mucho más incompatibles a la hora de trabajar que con el tema de BAS, y por esta razón no me quedé en FISH. Pero bueno, probablemente ahora me encuentre un poco más o menos en la misma circunstancia, porque no es exactamente igual los scripts en ZSHEL que en BAS, así que ya veremos por donde me encuentro. Y luego, la siguiente pregunta que te tendrías que hacer o que te harás es, vale, ya sé lo que es eso de una ZSHEL, ya sé lo que es un intérprete de comandos, ¿y esto qué tiene que ver con las terminales? Con esto... Bueno, realmente cuando hablamos de terminales, lo que estamos hablando es de emuladores de terminal, no estamos hablando exactamente de terminal. La terminal se refería a aquellos dispositivos que habían antaño, donde tú introducías directamente tecleando los comandos. Ahora hablamos de emuladores de terminal, y los emuladores de terminal normalmente son esas pantallas de color negro, esas aplicaciones de color negro donde tienes un símbolo, normalmente un dólar o una almohadilla, o vete a saber que otro símbolo al principio, y ahí es donde introduces tus comandos. Existen multitud de emuladores de terminal, decenas de emuladores de terminal, al menos en Linux. En Windows también puedes encontrar por lo menos un par de emuladores de terminal, como mínimo, y en MacOS seguro que también tienes una barbaridad de emuladores de terminal. Yo en particular, en el caso de Linux, te voy a recomendar dos, Alacriti y Kitty. Cualquiera de estos dos emuladores de terminal son impresionantes, mucho mejor que cualquiera de los que te puedas echar a la cara de los que hay en el ecosistema de Linux, seguro. Cualquiera de estos va a ser, vamos, increíblemente mejor. Yo, en particular, el que más te recomiendo de estos dos es Kitty, pero lo dejo a tu entera disposición. Evidentemente, a tu entera disposición no es la palabra. A tu entera elección, por supuesto. Y esto es algo que ya sabes que lo tienes. Quiero decir, yo te hago las recomendaciones, yo te digo lo que he utilizado, lo que he probado, y ya queda tu entera disposición o elección lo que puedas hacer. Lo siguiente que te quería hablar es sobre la terminal, porque como ya conté en un episodio anterior del podcast, y bueno, no es que lo contara yo, es que me lo dijeron a mí, me llamaron friki de Linux y de terminal. Y es así, soy un friki de Linux y de la terminal. En tanto en cuanto soy un apasionado de Linux y soy un apasionado de la terminal. Prácticamente pasó una gran parte de mi tiempo directamente en una terminal. Y por esto, vaya, por esto me considero friki. Incluso me llamaron friki, vaya. Pero no solamente te quería hablar del problema o de las ventajas de la terminal. Las ventajas de la terminal, yo creo que en innumerables episodios del podcast te he hablado sobre ellas. Y te he hablado sobre ellas, o te he hablado de las ventajas de utilizar una terminal por la posibilidad, por un lado, de trabajar mucho más rápido, en tanto cuanto no estar moviendo el ratón de un sitio a otro. Y esto al final es una pérdida de tiempo. Y por otro lado, porque te permite automatizar determinados procesos. Te permite, simplemente, de una manera relativamente sencilla, hacer un script y en ese script meter todos los comandos que tienes que ejecutar. Pero en estos últimos días me he dado cuenta de que me estoy pasando. Me estoy pasando seriamente. Me estoy pasando seriamente con el tema de la terminal. Y me estoy pasando con el tema de la terminal por un sencillo suceso que me pasó hace unos días. Estaba intentando... No recuerdo exactamente qué estaba haciendo. No lo recuerdo. Pero estaba intentando, al final, borrar unos archivos o renombrar. Efectivamente. Estaba intentando... Ahora me ha venido a la cabeza. Estaba intentando renombrar unos archivos. Y estaba intentando renombrar unos archivos en el gestor de archivos de Ubuntu, en Nautilus, o archivos, como lo llaman ahora. Estaba intentando allí renombrarlos. Otros los estaba intentando borrar. Otros los estaba intentando mover. En fin, estaba reorganizando un directorio con una serie de archivos. Algunos había que borrarlos, otros renombrarlos, etcétera, etcétera. La cuestión es que estaba en estas circunstancias cuando me encontré tremendamente torpe. Vaya, para hacer este tipo de operaciones, que yo creo que no son nada del otro mundo, estaba perdiendo un tiempo precioso. Y al final tuve que desistir. Bueno, no es la palabra más adecuada de desistir, o el verbo más adecuado, sino que simplemente tuve que dejarlo, irme a la terminal y terminar todas las operaciones que estaba haciendo. Porque me encuentro realmente mucho más cómodo en la terminal. Sí, es una exageración. Y es una exageración, y por eso lo estaba diciendo. Porque tengo que retomar un poco el contacto de nuevo con el interfaz, con el gestor de archivos, y ponerme un poco las pilas. Porque la verdad es que me quedé un poco asustado, sobre todo por la pérdida de destreza tan brutal en la que me encontraba sometido. Luego, lo siguiente que te quería hablar un poco es sobre por qué me he resistido tanto al cambio, por qué me he resistido tanto a pasar de VAS a ZSH cuando es algo que, vaya, es una decisión que tenía meditado desde hacía mucho tiempo. Hacía mucho tiempo que tenía claro que tarde o temprano iba a dejar VAS atrás para entrar en ZSH, en ZSL. Y era así porque, vaya, al final uno de los, como te digo yo, una de las shell más utilizadas, sin lugar a dudas, hoy en día, para el entorno de escritorio, es ZSL. Más que nada porque la cantidad de usuarios que hay en macOS es significativamente más grande que la que hay en Linux, en lo que al escritorio se refiere siempre. Y por eso, pues tenía mucha inquietud. No solamente en esto, sino también en ver las opciones y posibilidades que tenía. Y también en si al migrar todos los scripts que tengo hechos en VAS iba a tener más o menos problema. Y es precisamente en esto donde, pues, me he visto, como te diría yo, más atado de pies y manos. No he querido hacer esa migración mucho antes simplemente por el hecho de tener que migrarlo todo, tener que pasar todo de un sitio a otro, tener que cambiar los scripts de VAS a ZSL, tener que acostumbrarme a utilizar otra shell distinta. Sin embargo, tampoco ha sido tan traumático para mí. No creas que he estado sufriendo, no creas que me encontraba completamente perdido. Básicamente, me encontraba igual que en VAS. Y me encontraba igual que en VAS por una razón bastante concreta. Y es que, más o menos, el framework que estoy utilizando para gestionar todos los scripts, alias, temas en VAS, es muy parecido al framework que se utiliza en ZSH. En VAS se utiliza VASIT y en ZSL se utiliza OMYZSH. Por eso, más o menos, me encontraba algo, bueno, pues algo parecido. Y ahora, claro, evidentemente te estarás preguntando, bueno, si tan parecido es y tantos problemas si vas a tener, ¿por qué cambiar de VAS a ZSH? Bueno, pues eso mismo también me pregunto yo. No sé exactamente cuál era la necesidad. Quizás lo que te he dicho anteriormente, pues que es una shell bastante más extendida que VAS en cuanto al escritorio se refiere, por supuesto, a terminal. Estoy convencido, o sea, en cuanto a servidores, estoy convencido que VAS está muy por encima de ZSH. Yo no lo he encontrado nunca, ZSL. Mientras que sí que me he encontrado otros, como puede ser KSH, este sí que lo he encontrado. Pero ZSH no lo he encontrado nunca. ¿Y no lo he encontrado nunca? Bueno, pues no sé, porque son decisiones que se toman. Tampoco te creas que ZSH es una shell mucho más moderna que VAS, ni mucho menos. Si no recuerdo mal, VAS está liberada en 1989 y ZSL está en 1990. Quiero decir, hay una diferencia de un año al otro. Y ahora te preguntarás, ¿y por qué se cambió VAS por ZSH? Bueno, pues por un simple problema de licencias. Y es que hasta la versión de Catalina se estaba utilizando VAS, pero una versión súper desactualizada, la versión 3. Básicamente por el tema de las licencias, por la GPL. Entiendo, y esto no te lo sé decir con a ciencia cierta, pero seguro que si lo miras será así. VAS tres y pico tendría la licencia GPL versión 2. Y cuando saltaron de versión, le pondría la versión 3. ¿Y por qué? Pues básicamente porque la versión 3 introduce una serie de restricciones que impiden que en un determinado dispositivo se pueda instalar software que no sea no propietario cuando tienes VAS. O algo así. Vaya, yo lo he interpretado así, pero probablemente con más detenimiento seguro que hay más razones o más específicas de lo que te acabo de decir. Esta fue la razón básica de que MacOS decidiera abandonar VAS y centrarse en ZSH. Y bueno, pues es un movimiento, pero no solamente en esto. No solamente creas que ha sido VAS el perjudicado, sino que otra serie de aplicaciones, otra serie de herramientas también con licencia GPL dejaron de utilizarse en MacOS por el simple hecho del cambio de licencia. En este punto yo me pregunto, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente vale la pena ser tan restrictivos a la hora de cambiar una licencia e impedir que se pueda utilizar en un sistema operativo por esto? No lo sé. La verdad es que es algo que me planteo. No termino de ver las ventajas que puede tener limitar tanto los usuarios porque lo que yo estoy viendo con el paso del tiempo es que muchas de las licencias o muchas de las aplicaciones que se están liberando actualmente han pasado de tener una licencia GPL a tener una licencia MIT o una licencia Apache o una licencia BSD. Licencias que son mucho más, ¿cómo diría? Más permisivas. Son mucho más permisivas. Y por esta razón las adotan pues empresas como Apple. No sé, eso habría que verlo. Habría que verlo y habría que darle una pensada. Pero bueno, esto no es cuestión de aquí. ¿Qué diferencias fundamentales puedes encontrar entre BAS y ZSH? Bueno, la verdad es que no hay diferencias que sean realmente sustanciales. Quiero decir que son muy parecidos. Por ejemplo, el comando de cambiar, el comando CD, es prácticamente el mismo en BAS, o sea, quiero decir, el comportamiento es el mismo en BAS que en ZSH. Te permite, por ejemplo, autocompletar. Te permite escribir parte del directorio al que te quieres desplazar y utilizando el tabulador te lo completa. Sin embargo, la ventaja aquí, en el caso de ZSH, en el caso de ZSL, es que cuando pulsas el tabulador, cuando le das al tabulador, no solamente te autocompleta, sino que si tienes otras opciones, además te las pone en la parte inferior. Esto también lo hace BAS. Pero si sigue estabulando, te permite elegir estas opciones sin siquiera tener que escribir nada más. Al final, como veis, es un pequeño detalle, un paso más. Digamos que ZSH es algo más interactivo que lo que podría ser BAS. La siguiente de las características que tiene es la corrección. La corrección te permite, si escribes algún comando mal, corregirlo. Si por ejemplo has escribido, madre mía, si por ejemplo has escrito en verde eco, has escrito EO, por ejemplo, por decirte algo, te permitiría corregirlo. Esta característica la tienes implementada o la tienes también más que implementada, la tienes de forma opcional, tanto en el caso de BAS como en el caso de ZSH. Pero en ambos casos, o mejor dicho, en ninguno de los casos está activada por defecto, la tendrías que activar. Por otro lado, de la misma manera que te he hablado del autocompletado del cambio de directorios, también tienes el autocompletado en el caso de ejecución de comandos. En este caso tienes exactamente lo mismo. BAS te permite el autocompletado de comandos y además te permite crear tus propios autocompletados y esto también lo permite CTSH. Pero de nuevo vuelve a ganar CTSH con la ventaja de que es más interactivo de lo que podría ser BAS. Básicamente, como nunca mejor dicho, BAS y básicamente no hay mucha diferencia entre uno y otro. Luego la parte de scripting sí que tiene algunas diferencias, que esto habrá que darle una vuelta y si acaso crear o levantar un nuevo tutorial. Pero esto ya lo veremos más adelante. La cuestión es que son pequeñas diferencias y que redundan sobre todo en la facilidad o en la comodidad de uso de un shell como puede ser ZSHAL. Dicho esto, aparte de esto que te acabo de decir, tienes los frameworks. Y aquí hay un verdadero mundo porque tienes el framework de BAS, que es BAS y el framework de ZSH que es OMAZ. Tienes esas dos opciones, esas dos posibilidades. A mí, en particular, tengo el corazón partido, nunca mejor dicho. Y tengo el corazón partido porque, si bien estoy muy acostumbrado a utilizar BAS porque lo veo, digamos, más estructurado. Por ejemplo, todos los alias los tienes siempre situados en el mismo sitio. Los comandos o los scripts los tienes en otro sitio. En fin, está muy bien estructurado. En el caso de OMAZSH, está como o está pensado desde el punto de vista de los complementos. Y eso me tiene ganado. Porque, claro, si bien la reestructuración o la estructuración que tiene BASIT a partir de alias, etcétera, etcétera, que te acabo de comentar, es muy visual, esto de poder tenerlo todo en un solo complemento también me parece muy interesante. Así que tengo que estudiarlo a fondo. Lo cierto es que ya me ha dado algún golpetazo. Me ha dado algún golpetazo con el tema de ZSH. Porque, por ejemplo, los scripts que utilizo para empaquetar archivos, no para empaquetar archivos, sino para empaquetar paquetes, nunca mejor dicho, o valga la redundancia, para empaquetar los paquetes que subo a los repositorios, a los PPAs, pues estos scripts los tengo hechos en BAS. Y, claro, hasta ahora han funcionado perfectamente. Sin embargo, hace unos días, hace unos días, no, hoy, claro, cuando tú oirás este podcast es hace unos días, sí, hace unos días es lo mejor dicho. Hace unos días, lo cierto es que subí la aplicación webcam indicator, que te comentaré en un, que te comenté en el podcast anterior, y esto, todo esto lo tengo hecho con un script. Claro, me costó, no, me tocó cambiar a prisas y corriendas el script que tenía hecho en BAS, para adaptarlo a los pequeños cambios que tocan con ZSH. Porque todo eso lo había montado en un complemento, en un complemento para OhMyZSH. Claro, eso, pues, en condiciones normales tampoco tiene gran problema, porque, bueno, pues lo vas haciendo con tiempo, lo vas haciendo poco a poco, y lo vas adaptando a las necesidades. Pero cuando tienes prisa, cuando lo tienes que hacer rápidamente, cuando tienes que subir esa aplicación al repositorio, actualizarla y todo, todo, pues, en fin, ¿qué quieres que te diga? Las prisas no son buenas consejeras, como bien sabes. Así que nada, ahí ves. La verdad es que llevo dos semanas o tres semanas utilizando OhMyZSH, y ZSH en concreto, aunque ya te hablaré más adelante de OhMyZSH. Llevo tres semanas utilizándolo, y por ahora la sensación es muy agradable. Es muy agradable todo el tema de el autocompletado y todo el tema de, pues, que te dé esa interactividad de la que carece BAS. Pero bueno, ya veremos. Ya te contaré más adelante, pues, probablemente a mitad del año que viene, pues, cómo me encuentro con BAS, cómo me encuentro con ZSH, si he tenido que pasar de ZSH a BAS, o qué es lo que ha sucedido. Así que, nada, ya te iré contando y te explicaré un poco de qué va el asunto. Y poco más que decirte, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, que puedes suscribirte a la fantástica y maravillosa red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux, y en este caso con ZSH, mejor que mejor. Un saludo y nos vemos el próximo lunes. Lorenzo, eres muy pesado. Lorenzo, eres muy pesado.